¿Qué es el proceso de investigación? ¿Qué es el proceso de investigación? Es lo mismo que pide el ESNI en este punto, aunque el ESNI siempre ha sido orientado más a la parte de investigación. Para ser emérito se requiere que haya uno contribuidor en estos tres rubros y tener esas características. Que tenga al menos 30 años de investigación y que tenga varias evaluaciones como nivel 3 del ESNI. Entonces hay un organismo o un comité evaluador que recibe las solicitudes y las evalúa de acuerdo a las características y se cumple con los criterios internos del ESNI, con los criterios de la comisión, decide si se le otorga esta discusión. En el Instituto de Física hubo tres solicitudes y las tres se aprobaron, la mía y otros dos investigadores, lo cual me da mucho gusto porque son más que merecidas para ellos. Y bueno, son los primeros, junto creo que hubo otra del CSIC, pero los primeros que se dan en esta universidad. Mi área es la física y en particular de las subáreas o de las partes que yo trabajo en física es en el estudio de sistemas de baja dimensionalidad. Estos sistemas de baja dimensionalidad se caracterizan porque al menos una de las dimensiones, por ejemplo, en una superficie no está la dimensión que es sorprendicular a la superficie, serían dos dimensiones, le faltan. Entonces siempre en los sistemas de baja dimensionalidad alguna de las dimensiones falta. Es una definición extremadamente laxa porque se supone que sistemas de pocos átomos tienen dimensión cero, por ejemplo. Entonces es un poco laxa, pero sin embargo nos da una idea de qué tipo de trabajo. En los últimos años mi trabajo está orientado no solo a los sistemas de baja dimensionalidad, sino básicamente a los sistemas de nanostructuras, hasta aquellos sistemas en los cuales las dimensiones o las distancias entre los distintos elementos que forman un sistema está del orden de los nanómetros. Desde ahí viene la palabra nano, nano, 10 a la menos 9 metros. Entonces que es más o menos la distancia interatómica entre los átomos, ¿no? Cuando tenemos un determinado sistema. Entonces mi estudio se centra en esos sistemas y yo lo que trato de ver es lo que llamamos la estructura electrónica. O sea, desde el punto de vista de física básica tratar de ver cuál es su estructura electrónica, porque la mayor parte de las propiedades interesantes de todo este tipo de sistemas las dan los electrones, los electrones que están en las últimas capas de los átomos. Entonces por eso se llama estructura electrónica. Dentro de la estructura electrónica, un caso particular está el estudio de las propiedades magnéticas, que es la mayor parte de mi producción viene por ahí. El 80% de mi producción tiene que ver con propiedades magnéticas. Y el magnetismo es probablemente el área más vieja de la física. Desde los griegos se conocía. Se conocía cuál era el efecto de poner, por ejemplo, un imán sobre un metal que lo traía en un lado o entre dos imanes se podían repeler. Entonces ya se tenía idea, pero nunca se había estudiado. Y bueno, quizá el primer tratado científico tiene que ver con magnetismo, tiene que ver con el magnetismo de la Tierra. Y lo hizo William Gilbert, que era médico personal también de la reina Isabel de Inglaterra. Entonces fue un tratado científico. Se llama científico porque se utiliza el método científico de experimentación, de tratar de explicar el fenómeno y tratar de predecirlo. Sin embargo, tanto la explicación como lo que se podía predecir, pues no estaban de acuerdo a los resultados que después se encontraron. O sea, no eran correctos en pocas palabras. Sin embargo, se usa el método científico y trata de ver la Tierra como un gran magneto. Posteriormente, la Tierra siempre fue sistema de estudio de otros, como René Descartes, como se pronuncia en español. Es un filósofo matemático francés que estudió el magnetismo de la Tierra y que lo contribuyó mucho, porque no solo quitó a los sistemas del alma el magnetismo, porque era como una especie de alma, una especie de fluido de alma. Porque imagínese, dos cosas que se atraen a la distancia, no hay que tocarse para que se atraen o se repelen. Hizo que, digamos, exorcizó al magnetismo del alma y lo hizo mucho más científico. Y René Descartes no solo contribuyó al magnetismo, sino a la matemática. Los ejes cartesianos vienen en su honor de cómo podemos poner una gráfica. Todo eso hizo que se le diera al magnetismo no solo las observaciones que se daban, sino inclusive cosas ocultas. Todavía no hace mucho. La gente decía, si te vendes esta pulsera que es magnética y te va a traer energía positiva, que te va a hacer que tengas novio o novia, o que seas feliz o que seas más rico. Y se venía mucho. Hay gente que yo creo que hizo dinero pensando en eso. Y bueno, está también con Mesmer, que también quiso utilizar el magnetismo para curar, aunque sus métodos no eran totalmente científicos. Entonces, cuando menos empezó, y ahora se usa mucho para curar, ¿no? Por ejemplo, sobre todo para ver, para crear imágenes a través de la resonancia magnética. Pero quizá la principal aplicación del magnetismo... Bueno, antes de entrar a las aplicaciones, déjenme decirles que hasta 1900 se pensaba que ya se conocía todo el magnetismo, ¿no? Ya se habían entrado los científicos importantes a estudiarlo. Maswell, con sus ecuaciones de Maswell, Curie con su explicación de por qué con la temperatura se perdía el magnetismo en algunos sistemas como el hierro. Entonces, se creía que ya estaba todo dicho. Sin embargo, cuando viene la mecánica cuántica, se puede demostrar que si uno utiliza la teoría clásica antes de la mecánica cuántica, no puede haber magnetismo. Entonces, primero que nada, se le dio al magnetismo la explicación del punto de vista de la mecánica cuántica. No puede explicarse en la mecánica cuántica. Además, la principal contribución del magnetismo tenía que ver con un grado de libertad de los electrones, que se le llama a la libertad para tratar de explicarlo de manera sencilla, que es el spin o el giro del electrón, se le llama. Es un número cuántico importante, pero que es un efecto relativista. Entonces, yo podría concluir que el magnetismo es un efecto cuántico relativista y que tiene que estudiarse desde el punto de vista básico para poder, al menos cuando uno trata la estructura, ¿no? Porque uno puede utilizar otro tipo de teorías cuando uno utiliza pocos átomos, ¿no? Porque estamos hablando de nano, que es donde la mecánica cuántica vale. Entonces, ¿cuáles son las aplicaciones del 91? Una vez que se entendió a dónde venía, ¿no? Y ya tenemos un siglo tratando de avanzar en esta dirección, utilizando mecánica cuántica y reactividad, y todavía es un campo muy abierto. Y quizá la principal aplicación está en los sistemas de grabación. O sea, todos los sistemas de grabación, llámense lo que sea, llámense celulares, computadoras, incluso en coches, en muchos lados, usan materiales magnéticos. Y esos sistemas de grabación es el gran negocio que junto con los semiconductores, seguramente los materiales magnéticos son los más importantes de nuestra humanidad, ¿no? De materiales que se utilizan y que tienen una parte práctica muy buena. Yo quiero aclarar aquí que yo no me dedico a la aplicación, yo hago física básica, ¿vale? Entonces, sin embargo, pues sí sé para qué se usa, ¿no? Y una vez que tiene la justificación, pues se acaba de buscar mucho más aplicaciones. Por ejemplo, una de las áreas más socorridas ahora de la investigación magnétima es lo que se conoce como la hipertermia, ¿no? Que es tratar de curar las células cancerígenas a través de quemarlas, o así por así decirlo, con sistemas magnéticos. La hipertermia, ¿no? Que es una quemada, entre comillas, local, que no afecta a las demás células vivas, como podría ser la quimioterapia, por ejemplo, que ya afecta a todo. Entonces, hay muchas razones por qué estudiar magnetismo. A mí en lo particular la razón es por las propiedades tan sutiles que tiene el magnetismo y por qué desde el punto de la visita es un reto para tratar de estudiarlo, ¿no? Porque las energías involucradas van de uno o dos testigos de magnitud, uno con respecto a otra, pero una de ellas hace que una cosa suceda, otra que otra cosa suceda, y si uno pone todas juntas, entonces tiene propiedades que no se pueden ver si no las ponen todas juntas. Por ejemplo, ¿para dónde va la dirección de magnetización? Hay que poner en nuestro sistema de estudiar la parte relativista. Si no se pone la parte relativista, no puede uno entender por qué los materiales magnéticos tienen una cierta dirección. Esta dirección es algo importante para la aplicación de la grabación, porque una determinada dirección nos dice que hay un bit, en otra dirección aquí hay otro, que no hay bit, por ejemplo, ¿no? 0, 1, 0, 1. Entonces, eso con respecto al magnetismo. Entonces, mi trabajo ha sido enfocado en esta dirección y básicamente en estudiar las propiedades mecánico-cuánticas relativistas de estos sistemas. Tiene un impacto muy grande, ¿no? Porque probablemente, no probablemente, junto con los semiconductores son los sistemas más utilizados por la humanidad, ¿no? El impacto fundamental es en sistemas de grabación. O sea, no existe un sistema de grabación actual que sea comercial que no tenga un tipo de grabación magnética, ¿no? Entonces, se utilizan muchísimo, ¿no? Todas las computadoras, todas las laptops, todas las memorias, todos sus celulares, todos tienen materiales magnéticos. Inclusive hay otros sistemas magnéticos que no solo se utilizan para grabar, sino para algún tipo de sensores, por ejemplo, en los coches. Entonces, el impacto económico es enorme. Pero yo quiero aclarar que, a pesar de que tiene un superimpacto económico, tiene también un... Es muy fascinante su estudio por los pedazos sutiles que tiene, ¿no? Entonces, eso es lo que a mí me motiva a estudiar. Eso es lo que a mí me motiva como primera instancia. Es que, obviamente, existe un impacto que, pues... Tanto así que la comunidad que estudia magnetismo en el mundo es una de las más activas, ¿no? Que hay, ¿no? Cuando yo llegué a San Luis Potosí, que fue exactamente en 1990, hace 32 años, este... El... La parte de investigación, pues no era tan importante en México, no nada más en su universidad, ¿no? Porque la física o los investigadores no era una profesión que redituaba en proporción al esfuerzo realizado. O sea, si uno tenía que ser doctorado y postdoctorado, y luego iba a ganar lo mismo a la mejor, si uno iba a una universidad, tenía un profesor que salía de la iniciatura. Entonces, no era una actividad, diría yo, profesionalizante, ¿no? Como es ahora. Ahora es un medio de vida. La gente busca hacer investigación para ganar más dinero, para tener algo más y llevar a sus familias. En mi época, los que hacíamos investigación era porque nos gustaba y porque me gustaba, ¿no? No hay otra explicación. Y disfrutábamos de eso. Entonces, el apoyo que... Yo lo podía dividir en dos y lo puedo decir francamente. El apoyo de la universidad, fundamentalmente ha sido la libertad que nos han dado para hacer investigación y para trabajar. Sin embargo, a uno no se le olvida, nunca se le tiene que olvidar, que uno está en cualquier universidad para educar y que la investigación es una cosa complementaria para poder educar mejor, ¿sí? Eso lo teníamos bien claro, ¿no? Entonces, el apoyo ha sido de esta universidad en ese sentido de que nos ha dado libertad para hacer investigación y tratar de educar y no ha entorpecido para nada estas actividades. En cuanto al apoyo práctico, económico, verdadero, ha venido del CONACYT en general, ¿no? O sea, a partir más o menos de esa época, CONACYT hace una revolución en cuanto a los apoyos que tienen que estar dados a través de comités, etcétera. Entonces, prácticamente todo el dinero que entra a la institución ha sido a través de CONACYT. O sea, la institución me refiero al estudio físico. Y con ese apoyo se crearon laboratorios, se crearon programas, se crearon captación de más gente, etcétera. A la universidad hay que agradecerle la enorme virtud de haber tenido esa visión de decir esto puede ser bueno, pero la universidad no hay que entorpecerle. Entonces, usted bien sabe que la universidad no tiene, excepto por apoyos puntuales del FAI, por ejemplo, que son poquitos, no tienen un apoyo estricto para hacer investigación, ¿no? Como un programa, ¿no? Excepto por el FAI. Entonces, ¿y por qué? Porque no hay dinero, punto, ¿no? O sea, el dinero viene de otro lado. Viene fundamentalmente CONACYT y a veces un poco de la CEPA. Entonces, sí ha habido un apoyo moral fuerte en la universidad, diría yo, que es un apoyo muy importante. Y sobre todo, creo que las cosas funcionan no cuando hay una persona, sino cuando hay un grupo. En este caso, yo podría mencionar que en el grupo en que caí en Estudio de Física teníamos los mismos objetivos. Cuatro o cinco personas que tenían los objetivos bien claros de hacer el Instituto de Física uno de los mejores del país, de graduar gente con nivel que pudiera trabajar en cualquier universidad de México o del mundo, y hacer una investigación de calidad. Creo que esas tres cosas se cumplieron. Tenemos graduados que están en México, mismo en esta universidad hay muchos graduados del Instituto. Pero en el país hay por todos lados, en el mundo también hay. Y aparte, la investigación que se hace ahí, la investigación es de calidad internacional. Entonces, cumplimos los objetivos. Falta el salto colegativo de decir, hay que ser de los mejores del mundo. Y bueno, porque las cosas van lentas y porque, bueno, a mí ya no me toca hacer eso. Yo ya voy en salida. O sea, ya ahora los jóvenes son los que tienen que dar ese salto de decir esto. Vamos a ser de los mejores del mundo, ¿no? Pero yo recuerdo que las condiciones, cuando llegué aquí a la universidad, había una libertad absoluta, pero no eran las mejores condiciones en el sentido de lo material, ¿no? Por ejemplo, había un solo teléfono que era en toda la universidad. No estoy diciendo que nosotros teníamos malas condiciones. Así se daba. Y había que gritarle, llámano fulano de tal. Y uno tenía que correr de la parte de arriba hasta abajo por usar el teléfono. Entonces, había una fotocopiadora, pero la gente tenía la visión de que esto tenía que mejorar y que tenía que resolverse. Y se resolvió. En gran parte por la visión y el trabajo de varias personas, en particular de Magdaleno Medina, que también le dieron en esta extinción de este año, que le empujaba a todo mundo que quisiéramos las cosas mejor y de manera organizada, ¿no? Entonces, resumiendo, el apoyo de la universidad ha sido moral, muy bueno. Para mí es tan importante como la otra. Y de la parte de material ha venido parte del conocimiento fundamental. Y, claro, el apoyo de los compañeros. Como les digo, que teníamos una visión común. Trabajando, aunque te guste, ¿no? Yo tenía un profesor que me decía, oiga, nos va a dejar más problemas. Cuando una vez le pregunté, nos vamos a dejar más de esta materia que está muy difícil. Y me dice, oye, tú sufres cuando haces estos problemas. Esa fue su respuesta. Yo le dije, o no, no, no sufro, pero sí es mucho trabajo. O sea, como diciendo que a veces sí, ¿no? Y me dijo, mira, si sufres, salte. Porque si vas a sufrir toda tu vida. Esto que estás haciendo como estudiante es una partecita de lo que vas a hacer toda tu vida. Y que vas a hacer trabajando. Entonces, si uno disfruta la profesión y si uno trabaja, ser en mí es fácil. No ser en mí significa que no está uno hecho para eso. No quiere decir que los que tengan en mí sean más o menos inteligentes. Simplemente tu vocación es diferente. Hay que disfrutar de la profesión y tratar de trabajar duro. Es un trabajo duro, pero como se disfruta, pues no se siente, ¿no? Yo me siento tranquilo. Yo creo que cuando uno hace algo de la misma manera toda su vida, pues tratando de llegar algún tipo de reconocimiento o algún tipo de tranquilidad. En este caso es tranquilidad porque este reconocimiento significa que es ya para toda la vida. Es una especie de jubilación de Leslie, ¿no? Se diría, ¿no? Que ya no tenemos que evaluarnos nunca más, ¿no? Entonces, pero más que el apoyo económico está el reconocimiento, ¿no? Que quiera o no todos los inquietos tenemos un ego grande. Aunque muchos digan que no, y no somos nada modestos tampoco. Y ese ego generalmente, pues, se ratifica cuando hay reconocimiento, ¿no? Entonces, pues sí me siento contento y tranquilo en la parte material, de que ya no va a haber evaluaciones y puedo contar con ese reconocimiento toda mi vida. Sí, pero no significa que uno va a dejar de trabajar, ¿no? Entonces, porque uno ha hecho esto toda la vida, no hay otra manera. Vamos, yo, al menos en lo personal, no pienso en decir este, me voy a retirar de la universidad, me voy a hacer investigación. Porque yo en lo personal soy una persona muy simple, no tengo otra cosa que dedicarme. Entonces, ¿para qué me retiro? ¿O para qué dejo de hacer lo que estoy haciendo? Porque no hay una alternativa, ¿no? Y a mí, como a muchos de nosotros, no nos gusta estar tirados en la cama, ¿no? Para hacer algo de eso. Una contribución que podemos hacer todos nosotros es dar clases buenas, hacer buenos apuntes, empezar a hacer libros, empezar a editar nuestras notas, dejar algo más, un poco más para la universidad, ¿no? Yo, en lo particular, pues pienso seguir dando mis clases en la universidad, contribuirle a mi enseñanza en lo que pueda, porque para mí está claro que el cerebro ya no es el mismo, ¿eh? El que tenía cuando tenía 20 o 30 años. Entonces, quizá la contribución no vaya a ser tan ardua como antes, pero voy a tratar. Pero donde yo sí puedo, creo, contribuir de manera clara es en la parte de la enseñanza, ¿no? Entonces voy a seguir dando mi clase, hacer mis notas, este... Y también trabajar en investigación, como le digo. Pero yo creo que a todos los que nos pregunten de esta edad, sí, sí, sí. Todos estamos activos, pero no estamos pensando ya en sacarnos el premio Nobel, porque... O sea, si ya no lo sacamos ahora menos, ¿no? O sea, el cerebro ya no es el mismo. Es mi punto de vista, personal. Yo creo que sí tiene que haber una vocación. Porque hacer investigación no significa trabajar 6, 7 horas. La mejor, en muchas partes de nuestra vida, a veces, trabajar 10 horas, 12 horas diarias, ¿no? Pero es como si los tuvieran disfrutado, al lugar de tener un hobby, pues sigues teniendo el mismo hobby que siempre tienes, ¿no? Entonces, la vocación es muy importante para hacer ciencia. Número dos. Este... Yo creo que Lesslie, a pesar de que me ha distinguido, la manera en que se está desarrollando, de mi punto de vista, no es la correcta. Porque se basa mucho en cantidad, más que en calidad. Entonces, ahora la gente, este... Habla de citas, de número de trabajos publicados, de todo eso. Y realmente eso no significa nada cuando uno ahonda en las cosas, ¿no? Hay un investigador ahí en el Instituto de Física, este, que... Yo quiero mucho, que se llama Edgardo Ugalde, que pone un ejemplo, dice... Cuando pones tú todos los artículos y todos los citas en una canasta, que tenga agujeros, le haces así en la canasta, que ya no queda nada. Y ese es el punto. Yo creo que... Que Lesslie ha puesto la... La zanahoria. Si Lesslie pone la zanahoria aquí, cerquita, donde dice... Tú tienes tantos artículos y tantos citas, va a ser Edmí uno, dos y tres. Pues los chavos serán por ahí, porque ese es dinero. Yo lo que le diría a las nuevas generaciones es este... Traten de irse por su vocación, tarde o temprano. El trabajo les va a reedituar, ¿sí? Y van a ser más felices que aquellos que llegaron antes. Porque ahora es muy fácil llegar antes con esas publicaciones multinarias de diez, quince autores, ocho autores, ¿no? Que tiene muchas publicaciones. Y bueno, yo no estoy en contra de las publicaciones que tengan muchos autores, pero si son que tienen ocho autores o diez autores, entonces que publiquen en la mejor revista del mundo, que no publiquen en las revistas donde publicaría cualquiera solo como un autor, ¿no? Entonces, o sea, que sumen, no que hagan lo mismo. Entonces, yo a los jóvenes les diría, quédense por su profesión. Traten de hacer trabajos de calidad. En física es muy claro. La revista de física es física review. O sea, esa es la revista estándar, hay que publicar ahí. ¿Ok? Las demás, pues, son más bien de química. Y... porque es química de materiales. Entonces, física está muy fácil. ¿Qué es lo que tendrían que hacer? Porque los físicos lo saben, ¿no? Entonces, el ENI mientras no se reestructure, los chavos se van a ir por esta zanahoria, porque para ponerle una zanahoria más lejos, pues, este... tendríamos que cambiar los evaluadores del ENI, ¿no? Los evaluadores del ENI son muy heterogéneos, ¿no? En pocas palabras, hay que irse por la vocación. Sí es una vocación hacer ciencia, porque requiere mucho trabajo, pero es un trabajo agradable, digo. No es un trabajo en el cual le cueste a uno que llegue a su casa, ya me voy a descansar porque ando muy cansado y me dieron una friega en el trabajo, ¿no? No, nada de eso. O sea, es un trabajo que es reconfortante. Entonces, la vocación es lo primero, primero, ¿no? Y que disfruten su trabajo. Esa sería la recomendación tiene. Y muchos van a llegar de ahí del Instituto de Física, al menos, ¿no? Porque yo los conozco mucho, van a llegar de mérito. Entonces, este... Simplemente hay que hacerse viejo. Tiene trabajo ni hacerse viejo. Esa sería la receta, ¿no? Entonces, este... Pues eso, ¿no? Sí, sí va a haber muchos. Esa universidad va a tener mucho más cada vez. Eh... Y... Y, bueno... A uno le tocas... A uno nos tocó ser los primeros, pero... Pues, pues... Diversas circunstancias, ¿no? Porque seamos mejores, ¿no? Hay también gente muy buena trabajando aquí, que... Muy pronto va a llegar. Pues, yo... Aquí trabajo, colaboro con... Estoy aquí en Sonora. Ahora me vine aquí a México por la pandemia. O sea, me quedé en el país por la pandemia. Este... Y... Bueno, siempre conocer gente nueva es muy interesante, muy importante. Este... Pero la gente aquí es muy amable, muy... Muy... Este... Receptiva. Y... O sea, por el clima, que está un poquito extremo. Eh... Es... Es muy agradable estar aquí en Hermosillo. Y... Y sobre todo, este... Ver otras universidades. O sea, es muy... Eh... Bueno... Yo me lo esperaba, ¿no? Pero... Pero ratificar de que todas las universidades tenemos exactamente los mismos problemas. Las mismas inquietudes. Eh... Y que hay muchos que se resuelven o no se resuelven. Porque... Por burocracia, por grilla, por lo que sea. Es exactamente lo mismo. Bueno... Este... Simplemente... Eh... Tratar de... De... Dar mis opiniones con respecto a eso acá. Y trabajar en... En lo que ya estoy haciendo, que es una investigación. Eh... La palabra... Universidad viene de conocimiento universal, de universo, de algo de... De... De conocimiento. Por ejemplo... En una universidad, en mi punto de vista personal, se debe practicar todo tipo de... Eh... Difusión del conocimiento. Entonces... Eh... Y... El objetivo principal de una universidad es educar a las generaciones que se van a ir a... 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 A la sociedad, ¿no? Directamente a la sociedad. Abogados, médicos, investigadores, físicos, etc. Entonces... La manera de... De hacer conocimiento... En cualquier lugar del mundo, es hacer conocimiento... Nuevo, pero de calidad. No de cantidad. Entonces... Eh... Yo lo que... Trataría de... De enfocar... Este... En... En cualquier universidad, yo he visto muchos proyectos que dicen... Proyecto de tener las mejores baterías del mundo. De tener las mejores cosas del mundo. Como si... Como si el objetivo de la universidad fuera aplicar la ciencia. Pero yo creo que la universidad tiene que generar conocimiento, ¿no? Y conocimiento de calidad. Entonces... Esos... Esos tipos de proyectos... De mi punto de vista solo llevan a la demagogia, ¿no? Porque... Si uno va para atrás... No hay nada, ¿no? Entonces... Lo más importante... Y para eso está el EPICIP, por ejemplo. Si uno así se crea para eso. Para... Para... Para que se... Estén ligados directamente con la sociedad y... Con respecto a sus necesidades. Y las universidades, ¿no? Las universidades para... Para... Generar... Nuevos recursos humanos, pero de calidad. Y... Y yo creo que... Que la universidad debía tener proyectos... Eh... Globales, puntuales... Donde se... Oriente más a la calidad... Que a la cantidad... O a las... Aplicaciones, ¿no? Porque esa es... Esa es su misión. Es la misión de una universidad. Y yo creo que... Tenemos que ir en esa dirección. Esas serían... Mis últimas palabras con respecto a este punto. A ver... Que se supone fuera de las de absolutidades. Ni... Que se supone fuera de la seaweed...